y otra recomendación para vos jennifer y a vos hacerlo por tu equipo no puede mostrarle a nadie el equipo rival porque desde ahí es empezar a provocar y aparte de eso de que no estás compitiendo con nadie específico sino contra vos misma y dando los puntos por tu equipo por qué tipo de cosas son los que los que controla lo que hace que pierda la concentración que creen que le pasó a la norma que ella por alucinar que ella es la que la pasa rapidito ella se desconcentró entonces tienen que estar concentrada al 100 en lo que están si quieren ganar punto ahorita vamos iguales 17 ellos 17 ustedes así que el único que decidirá son ustedes de aquí a ahí a la piedra a la piedra sí sí a la piedra preparen el barril el casco por favor todo el día lo probé pib y vos sentadito papá ay dios está en receso está en receso agarrarme la quebra mía y el nombre de cámara yo yo que pasó entrevistar al público como vio esa competencia usted cuento está poniendo bonito que pasó con un carro con la carro lo que pasa es que no se no y sólo se comió una pupusa para el desayuno entonces tuvo un bajón de azúcar verdad y estaba mareada y no quiere líquidos entonces ahorita yo creo que está un poquito más usado ya está mejor ya está más más a seguir en competencia va a seguir competiendo creo que en este se incorpora ahorita vamos a preguntarle no usted ya está ahí va a ir usted como vio la competencia yo vi que van bien son van bien van bien los dos equipos han guerreado ni uno ni otro pero los dos han guerreado para ganarse los clubes ni uno ni es más ni uno ni es menos todos han guerreado todos los dos equipos han guerreado va a estar más que hoy viene el del bar yo estoy nerviosa porque está peor alguien entre los dos equipos gana no sé se ha rengido porque los dos equipos son buenos son buenos los dos equipos son buenos los dos equipos son buenos van y aliria como vio usted lo lo que hicieron yo no estaba presente cuando hicieron la primera no lo que hicieron allá no tampoco estaba viendo que estaba platicando ay dios me da igual gane el uno gane el otro ya para que estaba viendo no platicando estaba ahí ya después dijeron de que venían para acá a ver y este pero ahí estamos bueno bueno entonces vamos a esperar que me da el viejo porque anda entonces como vio usted lo de la competencia como como estuvo si le hicieron bien bueno el día de ayer el gran la gran pelea no es show prácticamente sino que es una gran es verdadero es verdadera la sangre se calienta y ahora pues todo tranquilo ni modo hay que perder ni modo hay que ganar en estas cosas así tiene que ser claro pero y usted a cual cual equipo le va no no yo se lo apoyo individualmente cada persona el que necesita apoyo el que necesita este palabras de ánimo yo le doy sin importar el color porque si la verdad son toda una gran cosa de de competidores que tienen agallas y coraje vamos a esperar que venga que venga el viejo porque allá están miendo ah chávez vállese usted hombre vamos a preguntarle cállese usted hombre viejo como vio usted eso cuéntenme como dice Choco que yo voy yo voy por el otro por el otro equipo que tiene este celestito y esta camisa que tiene celeste que me animo voy a cambiarme el color para que vean que no hay como yo cambio el color está controlado no mire ok no mire mire para allá mire ajajajajaja y la niña la niña la niña yugal para tener la muleta vaya está la está como el afinado sobre el desempate esto el afinado de desempate porque la casoneta tenía una franjita aquí y por qué no te pones la que te hizo porque van a decir que no puedo dar un color que no sea el equipo de rosado y celeste por eso pero así que me fui más por el lado de los dos lados de los dos lados mixtos entonces el desempate o la va ganando un punto arriba va a un punto arriba los los colores los que los rosados ya lo bajan nuevo y el barril ya lo vamos a caer ya me cambié de ropa para que no lleve ningún colombio choco vaya miren este bueno dos capitales vaya yo le entré a la cámara dios cholero no soy ok capitán huevón voy a tener 17 participantes tenemos que una dejar a uno de los participantes de fuera puede ser que uno de los fuertes participe con otro cosa con el que haya quedado fuera para que sean la otra es elegir un fuerte para que participantes de los aliados o solo de los jugadores para que sean el ¿Vas a caer la moneda o así, no? ¿Vas a caer la moneda o solo así? ¿Vas a caer la moneda o solo así? Entonces tengo, pues voy a sacar la moneda. Ok, entonces escuchen equipo, aquí sus capitanes han decidido. Como tenemos 17 participantes en cada equipo y este juego es en parejas, para que no quede uno, mejor dicho, sobra uno, así es de que van a elegir a uno. ¿Qué pasa? Charlando con ustedes. Ok, vaya. Entonces, para que sean parejas, tiene que quedar uno fuera. Así que ellos van a ir con ustedes y van a ir a decirles quién, igual él va a elegir quién queda fuera. Antes de eso, vamos a tirar la moneda para ver quién va a tirar la primera pareja. Este es con tiempo. Así que la pareja que logre pasar desde el barril para acá, llegar a la pasarela, ambos integrantes correr, pasar por la ramplita aquella y tocar el palo que está tocando Jonathan al mismo tiempo, no al mismo tiempo, pero sí ambos tienen que tocar. Ahí se para el cronómetro. Así que vamos a necesitar dos cronómetros, uno de la Fátima y otro del Gordomelo, para que estén tomando los tiempos. Lo que pueden hacer ustedes es, entre ustedes, llevar un cronómetro, para que no le estén preguntando a ellos y quieran saber cuánto hicieron. Ustedes pueden tener a alguien por ahí, no ustedes necesariamente, pero, por ejemplo, Leymar y que andaba demitida en qué grupo, en este, y la mexicana que andaba demitida en aquel grupo, ellas pueden estarle llevando el tiempo y preguntarle a ella cuánto hizo la pareja adversaria para que lleven por ahí un control. Ahí donde está ya el palito ese, ya pueden bajar si ustedes quieren, porque no hay nada que le imposibilite, pero de preferencia es bajar corriendo. Pero si quieren tirarse en esa esquinita, ya ahí es válido. Otra pregunta, si el barril llegara a pasar de esta línea o de esta línea... Solo tienen que reorientarlo para llegar a la línea final. ¿Y no es el punto nulo? No, no es el punto nulo. Lo mete uno y para aquí ya no. Exacto, lo vuelve a reorientar y si el jugador se equivoca y sale antes, tiene que volver a meterse y seguir otra vez hasta salir allá. Si pasa lo que pasó el otro día y la llanta y el barril se pasa a las llantas y cae al otro lado, lo volvemos a repetir. Si el barril solo chocan las llantas, pero todavía está dentro del área de juego, sigue jugando. Hasta donde está el polo. Hasta donde está, de poste a poste, de allá del palo al tensor. No, por eso es lo que preguntó él. Si el barril sale de la línea, se vuelve a repetir. Si no hay golpeado ni nada, ni sangre. Al momento de llegar allá a la pasarela, uno sí le puede ayudar. Le puede ayudar, le puede esperar, se puede ir adelante, se puede ir atrás, como quiera. Ah, otra cosa muy importante. Si alguien de los competidores cae, tiene que subir exactamente en el punto donde cae. O regresar atrás, sí se puede. Regresar, sí se puede. Pero adelantarse como lo hizo la Angie, no se puede. Caminar unos pasitos, creo que Joel o no sé quién también, creo que medio adelantó. Tampoco se puede. Pero en el mismo punto donde cayó, ahí tiene que volver a subirse. Para eso va el compañero. A veces el compañero se adelanta y ya está aquí y ya está luchando allá. Entonces, si ustedes quieren que el compañero la vaya esperando o lo vaya esperando, lo puede hacer por si cae, que le ayude a subir en el punto donde cayó.